Congreso del Estado propondrá la regularización del uso del unicel en Yucatán, para que sólo pueda usarse en productos industriales y no para carreo, como vasos y recipientes que resguarden comida, con el propósito de evitar la contaminación a los mares y mantos acuíferos en la región yucateca, informó el presidente de la Comisión de Protección al Medio Ambiente, Gerardo Rodríguez. El unicel, o sea, sí lo pueden producir y vender, o sea, aquí hay plantas muy importantes que lo pueden producir y lo van a poder vender a otros estados. Lo que no se va a poder es que te lo dé una unidad económica, llámese un restaurante o un supermercado de forma gratuita, para que tú, ahora sí que acarrees, son conocidos con productos de acarreo, comida o lo que sea. Eso es lo que se va a tratar. Por su parte, el diputado Manuel Díaz aplaudió esta iniciativa, sin embargo, sentenció que es necesario fomentar la educación ambiental. Es que, afortunadamente, en nuestro estado no tenemos una contaminación tan grande como sí existe en otros estados de la República y, desde luego, en otros países donde ya vemos playas altísimamente contaminadas, donde incluso, y lamentablemente, playas, o sea, no sirven como tiraderos. Entonces, tampoco podemos eliminar todo tipo de envase que no es ya reutilizable, porque, pues, como al final de cuentas, con la modernidad, cómo se van a manejar los productos. Por eso es importante que nos enfoquemos en la educación ambiental a todos los niveles. Reporto por Eclipse Televisión, El Cárez.